¡Hola gente! ¿Tienes ahí? Soy MrKerolod y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Suica Game. Hoy gente vengo a deciros que me he hecho el top 1 de España, estuve a nada de conseguir la doble sandía, la verdad que estuve muy muy cerca. Y antes de que nadie me lo diga por los comentarios, gente, estoy diciendo top 1 de España en Suica Game, ¿vale? Ya sé que muchos jugáis a otros juegos, al de móvil, al de Steam, al de PC, al de navegador, al que ha creado mi primo pequeño. Bueno, hay muchos juegos del Suica Game, ¿vale? Muchísimo. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente me está diciendo, yo tengo 18.000 puntos, pero a ver, bro, o sea, ¿por qué me comparas un juego con otro juego? O sea, no tiene nada que ver. Es como si me viene alguien de StumbleGuys y me dice, tío, tengo 15.000 victorias y tú tienes 10.000 en FallGuys, yo tengo más. Y es como, tío, es otro juego, o sea, eres bobo. Así que dicho esto, gente, os dejo con el vídeo, espero que disfrutéis, dejad un like, que se hace mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Esto no funciona. No he probado la versión de Steam de este juego, pero sí que la he visto y es lo peor que he visto en mi vida, la verdad. O sea, es horrible. O sea, esa versión es de un tío que se ha aprovechado del boom de este juego para sacar un juego de mierda copia en Steam y se ha forrado el tío. La gente ha comprado ese juego porque no está en el ordenador y nada. Y facilito. Buen negocio. No toca con eso, pero no pasa nada porque podemos hacer así y así. Y ahora me falta... Vale. Vamos a hacer así. Esto se queda aquí. Perfecto. Esto así, esto así. Bien. Y ahora necesito... Ahora necesito hacer aquí una. Vale. Una naranja grande aquí. Me falta. Vale. Vale. Con esto deberíamos tener el melón. Bien. Bien. Ah, y esa uva se me ha metido abajo. Bueno. Qué pena. Vale. Ojo. Ojo, ojo. No es mala. No es mala, eh. A ver si podemos salvar esto. A ver si podemos juntar esto con lo de abajo. Ojo. Sí, 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 sí. Hostia, vamos a poder, creo, eh. Esto así. Vale. Esto vamos a... Esto vamos a... A, 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 a hacer así. Vale. Y ahora tenemos que... Hacerlo con esto de aquí. Vale. Con esto deberíamos... Tres, dos, uno. Perfecto. Qué bonito. Bien, bien, bien. Vale. Esto sí, bien. Y ahora, esto por aquí. Hacemos rojo aquí. Y ahora con esto lo empujamos por la izquierda. Y hacemos lápiz. Y esto por aquí. Esto podemos hacer así. Y con esto... Con esto haríamos... Uf, tenerlo de la derecha no me gusta. Eso, eh. No me lo puedo hacer. No puedo juntar ahí nada. Ahora que lo pienso. La cereza y la mandarina esa de la derecha la acabo de ver ahora mismo. Y ahora con esto haríamos la piña. Pero sí que no se va a juntar, tío. Por culpa de la mandarina y la cereza de la derecha, tío. Es una putada grande esto. Es una putada grande. Bueno, vamos a hacer la piña. Buena suerte. ¡Ay, ay, ay! A lo mejor sí que se tocan, eh. A ver si me toca algo para empujar ahí al lado. Vale, ya sé cómo hacerlas tocar. Es fácil. Hacemos aquí la roja. Y... perfecto. Y que no baje, que no baje esto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡God! ¡God, God, God! ¡God! Podemos poner esto aquí. Ahora izquierda. Perfecto. Ahí está. Esa es. Vale. A ver, adentro no se va a meter, porque si ahora yo hago así, sube. Vamos a hacer aquí una cosa de si me sale. No me ha salido. No me ha salido. A ver, no me ha salido, pero si hago esto, debería juntarse... Debería salirme. No me ha salido. Perfecto. Se me ha quedado eso ahí. ¡Ah! ¡Ah! Se pone izquierda, no te puedo creer. No. Y si intento... Si saco esto para afuera, esto de aquí abajo... Buah, es que va a ser imposible. Empuja, empuja, empuja. Ahora se ha quedado esto aquí. A ver si puedo... No, no puedo retirarlo esto. Me cago en todo. Bueno, pero podría... Espérate. Me puedo hacer una cosa todavía. Bueno, eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir. ¡Suscríbete! 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 Y creo que esa es la weis con la toda la chica, todo lo que entonces va a pasar para tomar la... ¿No? ¿No? La doble naranja, ¿qué dices? Tengo tiempo que... Pero, pero, pero... ...no... No, no está... No, pero... Si... No, 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 sin embargo... No, no, sin embargo nos acabamos... No, no... A ver, si hiciese Si hiciese Aquí una naranja Ah, una naranja, no ¿Por qué me da eso? ¡Ojo! Voy a hacer una pi... No te puedo creer, yo creo que voy a hacer una piña aquí ¡Dios! ¡Suscríbete al canal!